Vuelame, vuela, vuela palomita, vuela, vuela, vuela pa' la cumbre Vuelame, vuela, vuela palomita, vuela, vuela, vuela pa' la cumbre Yo soy no, yo soy como los arrieros llegando, llegando y prendiendo lumbres Yo soy no, yo soy como los arrieros llegando, llegando y prendiendo lumbres Que le den, a la vuelta y vámonos La palom, la paloma que me quieran, ha de ser, ha de ser la más bonita Para sacar la pasión, domingo, domingo en la mañanita Que le den, a la vuelta y vámonos Estaban, estaban dos palomitas paradas, para darse la enramada El palomo le decía, tú serás, tú serás mi prenda amada Que le den, a la vuelta y vámonos Ya me voy, ya me voy, no me despido Volveré, volveremos al ratito Ya me voy, ya me voy, no me despido Volveré, volveremos al ratito Para hacer, para seguirles cantando más versos Más versos del palomito Para hacer, para seguirles cantando más versos Más versos del palomito Que le den, a la vuelta y vámonos Más versos del palomito